Capítulo 23 El hombre que no podía caminar Un día, Jesús enseñaba a un grupo de personas en una casa. Unos hombres llevaron cargados sobre un lecho o cama a un amigo para que viera a Jesús. El amigo no podía caminar. Los hombres no lograban meterlo a la casa porque había mucha gente. Subieron al techo de la casa, quitaron parte del techo y bajaron a su amigo a la casa. Cuando Jesús vio la gran fe de esos hombres, le dijo al hombre enfermo que sus pecados le eran perdonados. Le dijo también que levantara su cama y se fuera a la casa. El hombre se levantó. Había quedado sano. Levantó la cama y se fue a la casa caminando. Se sentía muy agradecido con Dios.